me hace procesos porque mucho estoy así ahora que si no no creo que acabo de hacer un momento pensé que tenía que siempre tuve la armadura de diamante con los tremendos efectos mandela que siempre tuve esto pero bueno hola gente la temporada 2 capítulo 10 si no me equivoco creo que si el diego para que pongan por una persona y amos bueno el capítulo de hoy vamos a buscar vamos a buscar caña azúcar y para hacer el chau pa ya vuelvo a ver se lo haga si yo también le decía a ver pero la gran ahora vamos a ir un poco más para allá lo puedo investigar mejor después no no da mucho desmay aparte vine a buscar caña azúcar no diamante bueno sería mejor lo de diamante pero esto será para otro momento a ver si veo un maldita caña azúcar por acá o si no vamos a tener que ir para acá para un poco ay yo dije aquello caña azúcar o no a donde no esto tiene una mina llena de de agua y y ah acá está la mierda que se traba y caña azúcar cada uno de los suelos y un gramo de caña azúcar a madre como te quito para la pantalla con mucho su vida bol no voy me pregunto en que chucha estoy haciendo aparte de los protitos con discusión dios que mono esta es una noche corré estaba reloj dije corré y estaba acá al lado nomás donde me quedía ya se ya se ah lo vi mi noche me da huevo tomate vea esto no por mi una hora vamos para allá no niña no ahora y y y y y y más no hay montañita de mí dudo que haya pero bueno mira, ya hay un desierto plashequeira no se plashequeira mira quien tenemos acá se ve que la voy a llevar para mi casa y la voy a plantar por ahí porque si que mierda se puede caminar acá si a ver me olvidé lo que esta por así y aquí cuanta caña de azúcar tenemos 6 vamos a plantar 3 y la otra 3 que es lo de 5 5 6 6 7 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 a ver ahí tenemos agua tengo balde no acá vamos a hacer desmadre por acá acá vamos a poner antorcha porque siempre parece el picho acá va a hacer desmadre a prepararme hace falta arena creo que tengo de sobra o creo que lo he convertido hoy en cose a tal gato arriba y no puedo abrir a ver a ver, vení un poco más para acá vení no, pero tengo hueco vení no, 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 para no vaya abajo en la receta deja de mugreate verdad para ver ahí está si, pucha no, tengo y tengo que a buscar y casi de la punta y ahora porque tengo a seguir tomados i y cuando para mí hecha caca pero bueno no digo nada porque me mire como está el pico así o romper como ya sabes que si donde era ya dejamos bajar ya bajar ya bajar ya bajar ya bajar ya bajar subi ahora que veo el lugar por donde escucho subi por aca 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 o aca ah sh e en mucho las el am e No, a vejir la mano ahora que hay que comer. Se me está acabando el pan. A un venezuelo voy a tener que hacer más. Hubiera pausado vejir a ma... A ver. Vamos a poner la arena. No me acuerdo cómo era. Creo que es toda una arena. No, no, todo mal. No, a vejir. Pero avanzaba para atrás, pelotino. Cago en tu padre. Creo que es así y todo, todo acá. Poner, eh, el, 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 ay. Arena. Creo que es así, ¿no? Si no, tu papá ya sabe lo que es. Aparato que ponía una caña así. Creo que es. Ahí está, ahora vamos y ponemos un poco más. Ahí está, ahora vamos y ponemos un poco más. Vamos a ver. Voy a poner. Vamos a ponerla. Lo voy a poner la caña y se me contrató. Lo voy a ponerle una caña. De la caña. Lo voy a ponerle otra caña. Lo voy a poner un poco más. Lo voy a ponerle la caña. Lo voy a ponerle otra a caña. muy detalloso vamos a sacar esto lo malo es que los costos de arriba no van a tener aire pero me chupo un huevo así que vamos a sacar el huevo falta ahí tiene que ser ahí está y ahora esto va ahí creciendo y se va así lo pucha podemos dejarla ahí o sea no habla como boratón de madre o sea no hay espacio hace tu salto peruano esto si listo oril ofre hace tu salto hambriento ese ahí está hay que tener un paso ahora esto hay cosas le echo sobra esto para acá no no... no no es somewhere noche ya ahora esto esto no esto 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 la tierra para este creo que está acá y vamos a poner todo como está igual le vamos a poner la muestra así, así y esto ahí ahora vamos a ver acá porque todo en la mente en buscar a una tortura no me pregunte por qué este que había dejado al gato ahí parado y iba medio a persiguir acá no me pregunte por qué voy a intentar conseguir una tortura o bueno, asimilar una tortura constitución acá no es es para el otro lado a tu papá le hicieron una cirujón no me pregunto por qué me da para arriba cuando caí por si amete movidita porqueria por ahora no quiero porque pinto aca ya viene chucha vamos a mover asi por no se un pomo me quedes sin pomo no para mi hogar literalmente no 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 no